¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy les traigo un tutorial que voy a volver a regrabar porque me he quedado súper largo para lo que era. Así que bueno, el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer barras animadas para decoración de tu barra de tareas. Estas barras pueden ser de cualquier tipo. En este caso yo te voy a enseñar cómo voy a hacer una para Halloween porque voy a hacer un pequeño pack de Halloween que en mi blog de tutosorange.blogspot.com lo vas a poder encontrar. Así que si tú quieres descargarte ese archivo con más barritas para personalizar, visita mi blog. Que siempre el link te lo dejo en la descripción. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que te descargues lo que vendrán siendo los materiales que en este caso simplemente va a ser el instalador que vamos a necesitar. De ahí en fuera no necesitamos absolutamente nada. Bueno, primero que nada vamos a hacer una captura de nuestra pantalla. Yo no la voy a hacer porque ahorita están mis dos pantallas. Pero hagan su captura de su pantalla y nos vamos a ir a Photoshop. Vamos a ir a Archivo Nuevo. Vamos a ponerle en Portapapeles. Aquí se habrá pegado. Pues vamos a volver a ir a Nuevo. En Portapapeles se habrá pegado nuestra resolución. Yo le voy a poner Screenshot porque esta es la resolución de mi pantalla. Le vamos a poner clic aquí en OK. Y vamos a pegar lo que vendrá siendo nuestra captura que tomamos. Aquí como pueden ver ahí yo la tengo. Bien, ahora lo que necesitamos después va a ser un GIF. Ustedes pueden buscar los GIFs en Google Imágenes. Les van a salir muchísimas opciones. Yo he descargado algunos porque los voy a utilizar para hacer las ediciones de las barritas animadas. Algunas pueden ser que sean animadas, otras que no. Pero bueno, en este caso yo voy a utilizar esta de aquí que me pareció muy bonita. Está bonita. Así que vamos a elegir nuestra imagen. Pueden buscarlo como Halloween Separadores GIF. Halloween Dividers. Que es en inglés, Separadores. Para que pues tengan los GIFs de este tipo. Que son como para separaciones. Así que pues bueno, en este caso el mío es como una cortinita. Lo voy a arrastrar a Photoshop. A un proyecto nuevo. No a nuestra imagen que teníamos. A un proyecto nuevo. Y en este proyecto que se nos ha abierto. Vamos a ver que tenemos cuatro animaciones. Bueno, cuatro capas que hacen la animación. La animación es muy corta. Dependiendo de la animación que tenga tu barra. Tú vas a decidir si dejas uno, cinco, seis, diez animaciones. Así que es muy importante que cheques que no voy a tener 74. Porque si no vas a exportar 74 imágenes. Así que lo primero que tienes que hacer es seleccionar la cantidad de animación que quieres. Por ejemplo, el mío está perfecto. Voy a seleccionando, dando clic aquí. Presionando Shift. Y dando clic al último o al de hasta arriba. Y vamos a presionar Ctrl G para que se nos haga un grupo. Que le vamos a poner calabaza. Vamos a dar un clic derecho. Duplicar grupo. Y nos vamos a ir a sin título. Que es nuestro proyecto que tenemos de este lado. Le vamos a dar clic en OK. Perfecto. Esto ya lo podemos cerrar. Le ponemos que no. Y listo. Aquí tenemos nuestro GIF. Que es este de aquí. Voy a borrar esta capa de aquí abajo. Que no la necesito. Simplemente necesito esta. Y lo que vamos a hacer ahora es al grupo darle Ctrl T. Y presionando Shift vamos a hacer esto más pequeño. Del tamaño que ustedes crean que está perfecto. Otra cosa también muy importante es que pueden hacer zoom. Para que no pierdan nada de detalle. Ctrl R para sacar las reglas. Y sacar exactamente donde está pues su barra. Ahí como pueden ver. Ahí está. Y nuevamente Ctrl T para nuestro grupo. Y a este como ven se alinea perfectamente bien ahí en la línea que nosotros marcamos. Y con Shift nuevamente vamos a hacer esto más pequeño. Yo creo que en ese tamaño está bien. Si ustedes lo quieren hacer más grande, más pequeño. Es a su gusto. Yo creo que ahí está perfecto. Y ahora lo que procede. Es dar Ctrl J. Y vamos a presionar la V. Que es nuestro acceso rápido. Para acomodarlo acá. Ctrl J. Y pues acá lo movemos. Ctrl J. Y así lo vamos a estar moviendo. Si se dan cuenta las líneas, las guías automáticas nos hacen el favor de acomodarlo perfectamente bien. Así que pues esto es lo que vamos a hacer en absolutamente todas nuestras calabacitas. Estar muy al pendiente de que no vayan a poner una de más. Ctrl J. Ctrl J. Y si se dan cuenta, esto es súper, súper sencillo. Ctrl J. Ctrl J. Y Ctrl J. Perfecto. Como pueden ver ahí como que la otra está de ese lado. Lo que viene ahora es vamos a seleccionar todas estas. Le vamos a dar Ctrl T. Y vamos a centrar esto. Ahí. Si ustedes quieren hacerlo más pequeño. Con Ctrl J. No. Con Alt J. Y Shift. Hacen esto más pequeño. Ahí está. Entonces. Si quedó bien ahí alineado. Dan en Enter. Una vez que dieron en Enter. Ctrl J. Para desaparecer si sacaron reglas. Lo desaparecen. Y vamos a presionar C. Para venirnos a la opción de recortar. Y vamos a hacer lo siguiente. Que va a ser recortar el espacio que tenemos. De sobra. Si nosotros hacemos zoom. Podemos ver que está bien cortado. Y pues que se ve bien. Así que bueno. Ahí tenemos nosotros nuestra barrita. Ahora que sigue. Quitarle el fondo. Claro está. Vamos a quitar el fondo. Y ahora presten atención a esto. Lo que vamos a hacer. Va a ser lo siguiente. Voy a desplegar todo esto así. Para que se vea. Y. Yo te aconsejo. Que vayas poniéndole color. A algunas. Para que no. Ahí está es amarillo. Para que no tengas ningún problema. A la hora de exportarlas. Porque lo que te voy a mencionar ahorita. Va a ser un poquito. No complicado. Pero sí laborioso. Así que yo te aconsejo. Que le des clic derecho al grupo. Y le cambies el color. Bien. Si recuerdan. Nosotros tenemos. Desplegada. Bueno. No desplegada. Mostrada. O sea que ocultamos la 3, la 4 y la 2. La 3 y la 4. Las capas de las. Y solo tenemos. Que se muestre la capa 1. Así que nosotros. Vamos a seleccionar. Todas estas capas. Con shift. Vamos a dar clic a la calabaza 1. Y vamos a dar. A presionar shift. Y vamos a dar clic. En la calabaza 16. Vamos a presionar. Control alt más E. Para que esto sea una sola imagen. Miren. Si nosotros ocultamos. Absolutamente todo esto. Tenemos aquí. Una imagen. Que es. Pues nuestra imagen de calabazas. Ahora vamos a ocultarla. Y vamos a desplegar. Todas nuestras. Todos nuestros grupos. Para que nosotros podamos. Marcar la siguiente. Que en este caso. Es la capa número 2. Que es esta capa. Entonces. Vamos a marcar el ojito. Y marcamos el 2. Desmarcamos el 1. Y así vamos a hacer. Con todos. Los que están aquí. Como pueden ver. Esto es. Súper laborioso. Si es que tienen muchas capas. En mi caso. Es laborioso. Por una opción. Que es que. El gif. Era muy angostito. Si el gif. Es más largo. O sea. Más. Más largo. Pues esto iba a ser. Un poco más fácil. Porque no iban a ser tantas capas. Pero en este caso. Fueron muchas capas. Muchos grupos. Porque el gif. Era angosto. Como les digo. Si hubiera sido. Este más largo. O sea. El tamaño de. De aquí hasta acá. O sea. Del gif. Pues hubiera sido. Muchísimo más fácil. Así que. Vamos a seguir marcando. La segunda. Y una vez que marcamos. La segunda. De todas las capas. Procederemos a hacer. Lo que hicimos antes. Seleccionando todo. Control al más E. Y ocultamos. Lo que viene siendo. Pues nuestra. Nuestra imagen. Ahora tenemos que hacer. Exactamente lo mismo. Con la capa número 3. Y la capa número 4. Así que yo. Esto va a ser un corte. Pero es el mismo procedimiento. Bien. Yo aquí ya tengo. Absolutamente. Todas las capas. Voy a ocultar. Todo esto de aquí. Porque no lo necesito. Y ahora. Esta vendría siendo. La capa número 4. Esta vendría siendo. La capa número 3. Esta vendría siendo. La capa número 2. Este. Si no estoy mal. Ustedes tienen que ver. Siempre bien. Como van sus capas. O sea. Como. Como se van exportando. Porque. Porque a lo mejor. La animación requiere. Un seguimiento. Y a lo mejor. Van. No sé. Es una muñeca. Que va. Haciendo un movimiento. Que tiene que ser. Hacia el lado correcto. Y ustedes lo están haciendo. Al revés. Entonces es importante que vean. Bien. Como están exportando las capas. Bien. Vamos a ir a archivo. Exportar. Guardar para web. Heredado. Esta vendría siendo. La capa número 4. Así que le vamos a poner 4. Voy a ir a donde tengo los GIFs. Voy a poner aquí. Voy a crear una carpeta nueva. Que se llama. Sí. La voy a poner en abrir. Y le dejo el nombre. Que está. El número 4. Voy a ir nuevamente. Archivo. Exportar. Guardar para web. Esta imagen. Es la número 3. Así que le voy a poner el 3. Guardar. Vamos a ir ahora con la segunda imagen. Igual. Archivo. Exportar. Guardar para web. Y eso es lo que vamos a hacer. También con esta y con la siguiente. Yo aquí tengo la carpeta. Con las calabacitas. En este caso. Pues son solamente 4 capas. 4 animaciones. Y lo que voy a hacer ahora. Es voy a ir por mi formato. Que yo les he compartido. En este caso. Es el animado. Control C. Voy a minimizar esto. Control V. Le voy a poner calabacitas. Voy a darle doble clic. Voy a editar. Si es que requiero editar nombre o algo. Pero pues en este caso no. Lo que se modifica únicamente es la fórmula. Que es esto aquí. El contador. Así que le voy a poner 4. Y le voy a dar control G. Para guardar esto. Este proyecto. Ahora esto. Se ha convertido. Control C. En un skin animado. Así que voy a ir a mi Raymeter. Clic derecho. Pieles. Abrir. Voy a ir aquí. En mi carpeta de decoraciones. Decoraciones. Aquí está. Decoraciones. Doble clic. Voy a dar clic derecho. Pegar. Calabacitas animadas. Kawaii. Listo. Voy a minimizar esto. Voy a ir otra vez a Raymeter. Es importante que sus Raymeters siempre lo tengan actualizado. Como pueden ver. Yo tengo aquí una actualización. Dice actualización disponible. Pero pues ustedes simplemente le pican. Abren la página del Raymeter. Descargan la última actualización. Lo instalen. Y listo. No hay ningún problema. Yo te aconsejo muchísimo que lo tengan bien actualizado. Vamos a ir a decoraciones. Y vamos a buscar calabacitas kawaii animadas. Vamos a dar un clic. Y las vamos a acomodar aquí en nuestra barrita. Como puedes ver. Se ve muy bonito. La velocidad que tiene. Se puede modificar. Dándole clic derecho al skin. Editar piel. Y si nosotros hacemos que esto sea menor. Por ejemplo. Estaba en un 100. Ahora va a estar en un 50. Se va a ver súper rapidísimo. Así que. Te aconsejo que le pongas en un tamaño mayor a 100. El 100% a veces da igual al GIF que uno te está mostrando. Por ejemplo. La velocidad real. La cual sería pues nuestro GIF. La velocidad es más rápida. Creo que aquí. Podríamos aumentarle. O disminuirle. Como nosotros queramos. Pero bueno. Eso va a ser ya a gusto. Después de cada quien. Así que pues. Espero que este video te haya gustado. Que veas como se hacen los skins animados. De esta forma. También tú puedes hacer más skins. Con diferentes temáticas. En este caso. Yo tengo por aquí. Por ejemplo. Miren. Estas. Que son unas como. Unos foquitos de calabacitas. Nuevamente te vuelvo a decir. Se abre de este lado. Este GIF. Como es más largo. Miren lo que va a pasar. Vamos a hacer. Control G. Clic derecho. Duplicar grupo. Nos vamos a ir a sin título. Ok. Cerramos aquí. Le ponemos que no. Vamos a minimizar esto. Todo esto que hicimos. Ya lo podemos guardar en un grupo. Ponerle. Calabacitas. Yo que sé. Vamos a ir a nuestro grupo. De nuestras calabacitas. Y vamos a hacer las que estén. Hasta acá arriba. Aquí. Y como puedes ver. Pues tenemos que hacerlas más pequeñas. Así que con shift presionado. Vamos a hacer que esto sea más pequeño. Aquí. Entonces. Tenemos nuestro. Nuestra. Nuestra animación aquí. Vamos a subirla. Lo más que se pueda. Damos en Enter. Control J. Y hacemos exactamente lo mismo. Que estábamos haciendo antes. Como les digo. Esto va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque pues nuestra. Este. Nuestro gear. Está más largo. Así que simplemente. Lo que hacemos. Es esto. Como pueden ver. Miren. Ya nada más. Junté. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Perdón. Junté. Cinco. Y como pueden ver. Pues el skin. Ahí quedó. Entonces. Quedó perfectamente bien. Posicionado. Creo yo. Y lo que tendremos que hacer. Simplemente es controlar. Más E. Lo ocultamos. Y vamos a marcar. La capa de arriba. En este caso. Pues es esta. La de arriba. Este gif. Solo tiene dos. Animaciones. Así que como pueden ver. Es súper fácil. Y sin necesidad de marcar. Con color. Ni nada. Y bueno. Listo. Con esto. Con esto. Quedamos. Si su imagen. Tiene muchas capas. Pues. Tengan paciencia. Y por favor. No se estresen. Porque si se estresan. No les va a salir. Vamos a exportar esto. Y vamos a hacer un skin. De nuevo. Recuerden siempre. Que al skin. Lo vayan a modificar. El archivo del instalador. O de la configuración. Tienen que cambiarle. Siempre. Por el número de capas. Que tiene en total su skin. En este caso son dos. Y pues esto. Lo tendremos que reemplazar. Así que. Pongan el número que es. Y lo guardan. Vamos a refrescar todo. Y vamos a ir a decoraciones. Foquitos. Y aquí los vamos a tener. Miren. Se ven muy bonitos. Podemos darle clic derecho. Y vamos a ponerle. No se. 160. Para que no sean tan rápidos. Ahí está. Yo creo que quedan bonitos así. Aunque ustedes pueden seguirle aumentando. El número. Y ponerlo a la velocidad que ustedes quieran. Así. Se ve muy bien. La verdad. Se ve muy muy bonito. Pues esto vendrá siendo el tutorial. De cómo crear skins. Para que animen tu barra de tareas. Si tú puedes hacer que tu barra. Sea totalmente transparente. El programa que yo utilizo. Para hacerla totalmente transparente. Es este. De classic start menu. Al decirte que totalmente transparente. Es de que no tenga. Este. La opacidad de esta. Miren. Le voy a poner opaco. Miren. Este es el opaco. Este es el transparente. Ustedes pueden poner debajo. De la barra de tareas. Un skin que anime. Y que sea de colores. Entonces siempre va a quedar ahí. Yo en este caso. Lo pongo en glass. Porque a mí me gusta muchísimo. Como se ve así. Pero si tú haces un skin. Que esté animado todo. De colores de la temporada. O yo que sé. Lo puedes poner debajo. Y se va a ver así bien animado. Yo tengo un screenshot. De lo que te estoy diciendo de esto. Que lo puedes encontrar aquí en mi blog. En la sección de screenshots. Tengo algunos. Que son muy buenos. Pero lo que te estoy diciendo. Es este. Este screenshot. Yo recuerdo que este screenshot. Tiene la animación. De la barra de tareas. Que es de arcoiris. Miren. Yo en esta. En este screenshot. Lo que hice. Fue en mi Windows 7. Porque en este caso. Era Windows 7. Fue poner un tema de Windows 7. Que la barra la pusiera totalmente glass. Y yo al hacer un skin. Que era de este tamaño. Quedaba muy bien. La barra de tareas. Bien animada. Bien colorida. Y se veía muy bonito. Así que yo te recomiendo muchísimo. De hecho te puedes descargar este screenshot. Que pues consta de todo. Todo lo que se puede poner. Este. Que tú estás viendo en la imagen. Para que lo puedas aplicar. Queda muy bonito. Cierto. Quiero darles un aviso pequeño. Dentro de mi blog. El cual es esta imagen. Que está aquí. Que dice. En algunas ocasiones. Para descargar un archivo. Tendrán que desactivar su antivirus. Para que accedan al link. Solo desactivan unos 5 minutos. En lo que acceden. Y ya luego lo vuelven a activar. Esto es porque. No sé qué le pasa a los acortadores. Que ya quieren que uno desactive el antivirus. Creo que no es porque tengan virus. Sino es porque los antivirus. Bloquean totalmente. Los anuncios que saltan en las páginas. De hecho estuve buscando recursos. En algunas páginas rusas. Tengo una página. En donde descargo iconos. Que ya es muy viejita. Y en esa página. Tengo que desactivar el antivirus. Porque si no. No puedo acceder a nada. Y no me pasa nada. Simplemente. Es que. Pues te desactivan. Esas publicidades. Que ponen. De cremas. De compras en Amazon. De compras en donde tú hayas pasado. Porque el Google es bien chismoso. Pero pues estas son algunas ideas. Que yo te traigo. Y te comparto en este video. Espero pues que te haya gustado. Que este video no haya sido tan largo. Y que lo hayas visto de una manera buena. Para que tú te inspiras en crear este tipo de decoraciones. En la descripción de este video. Te voy a dejar un enlace. Para que tú te descargues un pack. De estas bonitas barritas animadas. Y en el mes que viene. Te voy a compartir otro pack. De estas barritas. Con otro tipo de decoraciones. Más kawaii. Más así como bonitas. De anime quizás. Para que tú puedas personalizar. Esto vendrá siendo todo. Acerca de este video. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias. Por dejar tu apoyo. Dejando tu comentario. Tu like. Tu suscripción. No olvides activar la campanita. Para que YouTube vaya de chismoso. Cada vez que yo suba un nuevo video. Y ahora si me despido. Deseándote una muy bonita noche, tarde, mañana, madrugada. A la hora que estés viendo este video. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Y me despido. Hasta luego. Mentira. Antes de terminar este video. Quiero mandarle saludos. A las personas que dejan su apoyo. Dejando su mencorazón. En las últimas publicaciones. Que hago siempre en la página de Facebook. En este día le tocó a este último video que publiqué. Que fue el wallpaper de calabacitas. No. Los wallpapers nuevos de Halloween. Y las calabacitas animadas que compartí para tu barra de tareas. Y fonts de Halloween. Así que vamos a mandar saludos para las siguientes personas. Las cuales son. Pandita. Beatriz. Azul. Cherry. Ni. Lismilin. Chris. Litsi. Papalot. Karen. Arely. Luna. Valeria. Buni. Carlos. Ahome. Kari. Elisa. Brian. Demsenly. Pato Troll. Leo. Marcela. Carla. Vania. Ana. Sumi. Abigail. Y Nomi. Muchísimas gracias por dejar su apoyo en la página de Facebook. Y ahora sí. Esto es todo acerca de este video. Adiós. 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 Adiós.